¿Qué pasa con los trabajadores? Como por detrás, digamos, ¿has recibido algún llamado o algo? No, no, no. Nuestro sector, o sea, los trabajadores, nosotros, en general no. Se llamó hoy a los jefes de los dos servicios que presentaron la renuncia, en dirección, y algunos representantes del ministerio, que luego en asamblea charló lo que se habló en la reunión. Por ahora no tomamos nada como efectivo, por eso vamos a seguir con las medidas de lucha y ver que en realidad los que tienen que sentarse son los representantes del gremio. Entonces está ratificado que ustedes presentaron la denuncia y por el momento esa renuncia está presentada y está vigente. Tal cual, por ahora la renuncia está presentada, está vigente, ahora llamaron de personal como para ver, de pedir la renuncia individual, que si no iban a tomar renuncia de algunos de la lista, que dijimos que no, o todos o ninguno.